de chiquita, mi cuñado pues es trailero, él antes trabajaba en matriz, en petróleos y una vez pues le tocó entrar a las 4 de la mañana y pues se fue caminando de su casa y la miraba ahí, pues está cerca, y dice que iba saliendo de la colonia y los perros empezaron a ladrar, bien feo, bien feo, y pues él es miedoso, y él se le iba rayando o sea, al aire, y él se iba aventando al aire, y dice que antes de llegar a matriz, pasa un árbol, ahí hay como un, no sé si sea un guamuchi, la verdad, está grande, pasa y los perros ladren, 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 y de repente se escucha, el llorido, viene el árbol, vive infinito, y pues empezó, o sea, empezó a caminar más rápido, él dice que empezó a caminar más rápido, y antes de llegar a unos contenedores que estaban ahí en la orilla de matriz, dice que pasando una caja ahí sola, se escuchó él, hacia atrás de él, el lloridito así del quejidito, no hombre, dice, dice, no me faltaron patas para correr, correo y se metió a matriz, y ya no supo nada que era lo que, lo que estaba ahí escondido entre las cajas Ah, caray, está cañón eso, ¿crees que haya sido la llorona? Pues la verdad sí, tío, yo sí pienso que sí, porque ya, mi navidad contó también igual, lo que le pasó a, al padrastro de mi, a mi esposa y a mi madrastra, y pues también yo, la hemos, la, hace mucho yo la escuché también aquí en el Abra, mi mamá había terminado de vender tacos, comenzó a las once o doce de la noche, y aquí cerca de mi casa hay un pozo de agua, y yo me metí a buscar un biberón a mi casa, y de repente se escucha No me digas que dentro del pozo de agua Ándale cerca del pozo de agua, no estamos ni a 200 metros, o sea, pues sí que como a 200 metros, se escuchó así el llorito finito, finito, y yo me salí corriendo, y llego con mi mamá y mi vecino, un señor, que en paz descanse, mi mamá se le salió una lágrima, y le dice al vecino, dice, Emilio, si escuchaste, dice, sí, la llorona, métanse en la casa, nos metimos, fue de cuenta, el llorito finito, finito, pero no crees que dice, el ay, mis hijos, no, no, dice, ay, pero bien, bien así, pero es un quejito de dolor, de dolor, pero sí, bien machín que se escucha, híjole.